Agárrense de las manos Hoy hemos nuestro equipo, la selección nacional Es el honor de los chicos, la sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial ¡Paz!